En nombre de Cristo, Amén La más cordial de las bienvenidas en esta noche A todo este público tan amablemente Se ha dado cita Hoy es agazajo musical Salud para nuestros compañeros de trabajo Para la familia Linares, sonido Siboney La familia Vega, sonido Alucinación La familia González, sonido Pancho La Habana Soul Sonido Deseo De mi amigo Nico Y naturalmente la participación para ustedes Directamente de la colonia Peñón de los Baños De Sonido Laconga Quiero invitar a todo el público A que en esos momentos Preparen sus cámaras, preparen sus celulares Porque van a presenciar en el escenario Lo más nuevo de Sonido Laconga Y por primera vez en Ciudad Nesa El nuevo show ballet Golden Boys Invitamos a que todo el mundo saque sus cámaras Sus celulares Sus video filmadoras Porque van a ver ustedes Porque van a ver ustedes En el escenario La participación de una parejita De solo 8 años de edad Así que damas y caballeros De más que un día de las venidas A todo el público que hoy se ha dado cita Esa noche Esa noche Ciudad Nesa Vamos a dar inicio Los jóvenes Los jóvenes Hoy Esperando de la temana Que disfruten los sedes de la proyección En video Que disfruten los sedes de La participación en el escenario De Golden Boys Muy buenas noches Bienvenidos En programas a los sedes Que pasen un rato Super esencial Iniciamos 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 Luces 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 Vamos a programar todo lo mejor Lo mejor Vamos a programar todo lo mejor Vamos a programar todo lo mejor Iniciamos Luces 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 This is a house party Oye mira Ringo lindo Conmigo nadie se mete Oye mira Ringo lindo Conmigo nadie se mete Vengo tumbao sabroso Vengo tumbao sabroso Hey man what's happening Come on in Let's party Look up your face ¡Gracias! 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 ¡Gracias!